¡Hola! Aquí suena 92.7, la que buena, estamos en vivo desde el circo, hermanos Vázquez. ¡Hola! Aquí en Nueva York con la 92.7, la que buena, ¡Ese es el perro que yo necesito! ¡Hola! Aquí suena 92.7, la que buena y nos encontramos bien acompañados por Angeli Goyer. ¡Hola! ¡Muchos besos a todos! También está por acá David Cepeda, ¿cómo están? Y sin duda alguna ya lo han de conocer. Sebastián Rulli, ¿cómo están? ¿Qué te sientes estar aquí en el circo? Es hermoso, me encanta la gran familia Vázquez, son una familia muy agradable, muy cariñosos y el público eso creo que lo siente y nosotros, bueno, venimos aquí a disfrutar y compartir con ellos. Me da muchísimo gusto porque me siento como de chiquita cuando mis papás me llevaron al circo hermanos Vázquez. Fue una gran experiencia y ahora es un gran recuerdo. Que se vengan, por favor, vénganse a pasarla muy bien, un espectáculo sin igual, el que siempre nos prepara el circo hermanos Vázquez esta vez, todavía mucho mejor. Para nosotros es un placer dar las gracias personalmente a toda la gente que se da cita. Aquí suena 92.7, la que buena.